hola bienvenidos a un vídeo tutorial sobre la herramienta balance de color del programa de revelado digital like zone esta herramienta está creada o bien para darle una tonalidad determinada a la fotografía corriendo o marcando el tono que le queremos dar por ejemplo aquí queremos dar un tono rojizo y aquí nos indica el los valores del del filtro que estamos aplicando es como si estuviéramos aplicando un filtro determinado es en este caso pues está dando 128 de rojo verde 9 solamente y azul 0 si lo ponemos aquí en el centro aquí nos daría el punto medio entonces alrededor de este punto podemos seguir dándole diferentes tonalidades con la aplicación del filtro y esto es muy útil para un tema es útil para el tema de que si queremos vamos a deshacer el histórico revertimos a guardar esto es muy útil para corregir las dominantes de color aparte de para ajustar una cierta tonalidad que le queramos dar podemos como digo ajustar o reducir las tonalidades o dominantes generales seleccionando un punto gris neutral un punto gris neutro entonces según sea este punto gris neutro pues nos lo corregirá más o menos en general funciona bastante bien si elegimos bien el punto aquí tenemos por ejemplo esta fotografía que está tomada desde un autocar como podéis ver un autocar en marcha a las por las maduras estas y el este autocar tenía la los vidrios tintados entonces a pesar de que las cámaras modernas corrige muy bien el balance de blancos no siempre consiguen hacer todo lo que debieran entonces aquí está fotografía ha quedado con un cierto tono verdoso y tal entonces qué es lo que voy a hacer puedo ajustar de color digamos tiene un balance verdoso le tengo que aplicar un filtro en un tono contrario al que tiene entonces el verde el filtro contrario sería aquí dentro del violeta y le buscaría una gama buscando los tonos más parecidos a cuando se tomó la fotografía aquí pues no estaría mal del todo entonces tenemos aquí el valor del del filtro que le ha aplicado y el punto medio lo que hace es situarnos una menor o una mayor aplicación del filtro en este caso pues bueno si le damos aquí este le consideramos bueno veis el efecto que tenemos aquí la fotografía original como era y aquí con el filtro aplicado que lo tiene un aspecto pues mucho más natural entonces vamos a hacer otra cosa otro método que tenemos para hacer esto sería no me revertimos no guardamos volvemos a la foto original de nuevo marcando el cuentagotas iríamos a buscar un punto gris neutral en la foto es aquí podemos ver el punto que elegimos esto debería ser un gris neutral pero tiene una dominante como veis aquí tiene una dominante de color fuerte es también sería un blanco bueno vamos a hacerlo aquí a ver qué pasa ya veis que nos ha venido el filtro donde aproximadamente en la zona que le habíamos marcado anteriormente es aquí sin corregir y aquí corregido podríamos ir también a buscar un punto blanco lo tenemos aquí claro entonces el contrario del verde es violeta y nos va aquí hacia este violeta y después lo mismo tenemos el la corrección del punto medio para darle la intensidad que nosotros queramos a mí personalmente me gusta más aquí yendo a este rojo y me da mucho más una sensación así como de calor y del sol intenso y demás si vamos probando en diferentes puntos veremos qué nos va cambiando totalmente donde se sitúa el filtro o sea básicamente tenemos que buscar o bien una zona gris que consideremos neutra aquí quieras que no pues en esta zona gris como está la sombra tan neutra no sería porque además todo el verde se refleja tendría que ser este blanco pero también podemos hacerlo como como lo hemos hecho antes a mano y nos quedaría la mar de bien entonces podemos mirar otra fotografía no guardar para que veamos que también nos puede servir para corregir ciertos defectos de iluminación aquí tenemos una fotografía este es el teide para los que los conozcáis y los que no aquí os presento teide los alumnos alumnos el teide y cuando hacemos fotografía en alta montaña si no llevamos el filtro y a veces aunque veamos un filtro ultravioleta puesto queda un tono así como azulado y demás entonces eso también lo podemos corregir yendo hacia aquí si intentamos hacerlo con con el cuenta gotas si aquí podemos ir mirando los diferentes colores que nos da hasta que encontremos uno que que sea realmente un gris intermedio que no lo encontraremos veis y nos va dando diferentes tonalidades entonces aquí nosotros lo que sí podemos hacer es ir al a la zona a la rueda esta y entonces manualmente ajustarlo como la luz es azulada la que nos viene por ahí azulada violeta tendríamos que ir hacia un amarillo verdoso entonces nos dirigimos hacia aquí amarillo verdoso pero primero deberíamos cambiarle un poco lo que sería el contraste de la herramienta vamos a verlo porque si no nos vamos a hacer un poco de lío perdón este no vamos a ir aquí vale lo tenemos aquí entonces buscamos estoy y vamos a corregir el violeta azul vamos a la parte contraria y buscamos aquí el filtro que la corrección de color que nos parezca más adecuada en tal como nosotros recordamos aquella imagen veis aquí en biobétano en esta zona de 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 amarillo amarillo verdoso se viene situando se viene situando bastante bien entonces aquí ya sabéis podemos aumentar o corregir el efecto fijaros fijaros como aquí hemos acertado porque fijaros que poco le le afecta el que yo mueva esto si lo fuéramos más hacia arriba a ver qué pasará demasiado amarillo y entonces como veis se nota muchísimo más el efecto entonces lo dejaríamos así y así hemos corregido un poco la luz ultravioleta que había presente en esta en esta fotografía bueno pues espero que os haya sido útil el tutorial os agradezco mucho que veáis esos tutoriales y espero veros en los próximos muchas gracias y hasta pronto